Este martes el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larache, también se sumó a la movilización del sector médico y ha dicho que están apoyando la protesta, pues consideran que la ley de emergencia sanitaria es atentatoria para los derechos de este sector de la población. Efectivamente el Comité Pro Santa Cruz ha tomado la denominación de apoyar al movimiento de los mandiles blancos. Nosotros rechazamos contundentemente esta ley que vulnera los derechos no solamente del sector salud, también de los ciudadanos en general, prohibiendo el derecho a la protesta, bloqueando el acceso a la información en los procesos de contratación del Estado, vulnerando todos los derechos establecidos en la constitución política del Estado y los tratados internacionales que el movimiento socialismo tanto se jacta de defender. Nosotros apoyamos al sector salud, vamos a respaldarlo y hoy en reunión de directorio del Comité vamos a ver en qué modilla salimos a apoyar a este sector. ¿Vamos a reunir a los cívicos para tomar otras acciones? Efectivamente, esta tarde vamos a tener una reunión de directorio con la participación del sector salud para coordinar acciones en protesta contra la ley. ¿Y no se descarta? ¿A qué se podría seguir en la tarde? El directorio tomará las determinaciones que vea conveniente esta tarde.